¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2 Las paredes son tus aliadas Al momento de pasar por una curva en alguna pista Trata siempre de ir lo más pegado posible a la pared que sigue la curva Pues en muchos casos esto resulta ser crucial para vencer a los fantasmas Y en algunas otras ocasiones te brinda mucha ventaja Para ir mucho más holgado de tiempo en la pista que te encuentres jugando Número 3 El estilo de manejo Este es un consejo que abre gran debate en la comunidad Pues muchas personas tienen su estilo de manejo favorito Pero la manera en la que yo logro vencer a los fantasmas es con velocidad Aunque ciertamente hay algunas pistas como el caso de Pesadilla de Nina En donde me resulta más fácil vencer al fantasma con aceleración Pero el estilo que yo te recomiendo es velocidad Número 4 Las ventajas del boost perfecto Esto resulta ser un poco tedioso para las personas que son nuevas en el juego Pero la práctica hace al maestro Y realmente ayuda mucho llevar el boost en perfecto en cada derrape que des Ya que a la larga nos brinda mucha ventaja Además de claro está conservar el Blue Fire en cada pista que nos brinda la posibilidad de llevarlo Y una vez obteniéndolo, conservarlo Para esto debemos tener bien ubicadas cuáles son las pistas que nos brindan la oportunidad de llevar Blue Fire Y cómo conservarlo una vez adquiriéndolo Si aún no sabes bien cuáles son las pistas que dan Blue Fire Y cómo puedes conservarlo te dejaré un video por aquí en la descripción que te será de gran ayuda Número 5 Conoce a tu enemigo y no te vencerá ni en 100 batallas Cada pista en Crash Team Racing Nitro Fear tiene sus retos y sus obstáculos por vencer Así que asegúrate de dominar bien la pista y saber cuáles son sus atajos si cuenta con ellos Localiza bien los obstáculos que tiene cada una de las pistas y conoce la pista a la perfección Y una vez teniendo este conocimiento aplica el boost perfecto, due turn, Blue Fire y acercamiento hacia las paredes Además del estilo de manejo que te funcione Y toma en cuenta cuándo se debe seguir a los fantasmas por su ruta y cuándo no Además de tomarle ventaja en la última vuelta si te encuentras muy cerca de él Número 6 Psicología de Kart y personaje He visto en la comunidad varias personas que se cuestionan acerca de los karts y comentan que unos karts suelen sentirlos más pesados que otros Y eso hace que los lleguen a sentir lentos a diferencia de otros Y a mi esto me suele pasar con los karts que están suspendidos en el aire y no cuentan con llantas Esta sensación de acuerdo a lo que veo en el juego con los colliders de karts y personajes Además de todos los elementos y objetos que componen a las pistas Me parece que es meramente psicológico que podamos llegar a sentir que un kart es más lento o pesado Pero a pesar de que los karts sean iguales unos que otros La psicología en muchas ocasiones tiene un gran peso que aunque las cosas no sean reales afecta Como el caso de los jugadores que sienten o que sentimos de hecho que los karts son distintos Así que si tú sientes que un kart es lento por mera psicología justamente Te recomendaría jugar con Crash y el kart genérico Ya que esto hará que te sientas liviano y mentalmente te sientas más preparado Para lograr vencer todos los tiempos de Velo y en un futuro los del equipo de Pinox Número 7 No busques a Velo Este es un consejo muy personal y que a mí me funciona bastante y espero que te funcione a ti Cuando yo compito para vencer los tiempos de cualquier fantasma independientemente de si es Velo, Oxide o Entropy No centro mi atención en ver en dónde se ubican ellos Más bien centro mi atención en pasar con bien los obstáculos y todos los retos que tenga la pista La cual siento que sí es mi verdadera enemiga Así que dejo mucho de lado en dónde se encuentran los fantasmas Al final si hago bien la pista lograré pasarlos a ellos Así que esto ha sido todo por el video de hoy Espero que si aún no has logrado vencer los tiempos de Velo, ahora te resulte todo más sencillo Si te ha gustado el video no te olvides de dejarme un estrellado like Y si te gusta todo el mundo de Crash Team Racing Nitrofuel No te olvides de suscribirte al canal para ver más contenido Sigue derrapando, nos vemos en la siguiente Chau 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 Chau